Yo sé bien que tú me quieres y esos ojos te delatan Pero quieres que te ruegue, que me aguante o que me vaya No te quedes a la antigua, yo quiero estar a tu lado Dame alguna probadita, no me tengas castigado Antes que me vuelvas loco, ven y dime que me quieres Dame tan siquiera un beso, no hagas que me desespere Antes que me vuelvas loco, conmigo quiero tenerte Dame un poco de tu tiempo, haz que me cambie la suerte Antes que me vuelva loco Ven y dime que me quieres Yo sé bien que tú me quieres y esos ojos te delatan Pero quieres que te ruegue, que me aguante o que me vaya No te quedes a la antigua, yo quiero estar a tu lado Dame alguna probadita, no me tengas castigado Antes que me vuelvas loco, ven y dime que me quieres Dame tan siquiera un beso, no hagas que me desespere Antes que me vuelvas loco, conmigo quiero tenerte Dame un poco de tu tiempo, haz que me cambie la suerte Antes que me vuelvas loco, ven y dime que me quieres Antes que me vuelvas loco, ven y dime que me quieres Antes que me vuelvas loco, ven y dime que me puedes Antes que me vuelvas loco, ven y dime que me vas a dar